¡Hola chicos! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os voy a traer un videíto Tío, siempre hago esto a la mano, no entiendo Hoy os voy a traer un vídeo, bueno, de la season nueva y tal, de Fortnite Así que nada, espero que os guste un montón y voy a estar hoy subiendo a Champions en streaming Así que si queréis, venid a verme como juego, como gano todas las partidas Os lo intento Deslizar esta historia... Ah no, que no sé Tenéis abajo el link de mi Twitch, si no es Twitch, barra marquilocuras y griega Y por ahí me tenéis Y nada, lo que os traigo es un par de partiditas de ayer Que fueron bastante graciosas Y bueno, hoy jugaré un montón A ver si puedo traer algún videíto más E intentar llegar a Champions mínimo Así que nada gente, dejad un buen like, os amo No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Farmeaos! ¡Venga, dos por puta lo vio! Ah Está aquí, está aquí, está aquí Te lo he dicho, está... Pero que hay uno dentro de la sala Lo he matado yo al que estaba reboteando El otro está arriba, 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 arriba ¡Ah! ¡No me son dos! Dos de al que fuera muerto, ¿estay bien? Muerto uno, muerto uno Muerto el otro, muerto otro ¡No, no, no, no! ¡Pero no puse aquí! Quiero seguir debollendo Te calles tío Vale que ahora es un posi tío A ver, déjate decirme cosas por favor 1.71 white a 1 Es como una adicción Ya voy a durar Normal Lo voy a registrar al que he matado Ok Están en el lobo, eh Así que regreses rápido ¡Es mi! ¡Guay, guay, guay! Por dios ¿Qué te pasa con dios? ¿Tienes algún problema, tío? ¡Eh! Un tío aquí, un tío aquí ¡Ah, que queda otro! ¡Que hay un solo! ¡Ah, no! ¡Es un dos, es un dos! Cuidado otra vez ¡Guay! Cracket Muerto Cracket ¡Qué chiquito le he metido! Fall guy, se llama... ¡Ah! ¡Ah! Bro, me voy a meter aquí en este camión y me voy a cagar yo creo Ya, estima algo la barriga ¡Vido mañana de Rey! Poniendo le axion de monique en laipes ¡Jajajaja! Bro, te juro que le pego dos hostios Vamos a matar a gente, creo que aguanto No, no aguanto ni con lo odio Ok ok Tan 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 tan, tan 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 tan... Pero que esa terus ha ido a cagar o a morirse en la boca No, no, no Yo creo que está cambiando sus indocini dedos O sea... Vale, tú che... Tengo dos ganchos Con dos, llegamos a zona Moviéndola Tengo una cama elástica Vale, ¿lo intentamos? ¿Lo intentamos o no? Espérate, espérate Gasta, gasta Gasta los arpones Pero lo máximo posible En plan, vete, vete Sí, sí, me voy 35 metros Márcale, márcale con rojo Y aparte podemos coger una caña, bro Sí, pérate, pérate Gástalo y llévate la caña ¿Uno? Coge este arpón, coge este arpón Márcale, márcale Lo van a matar, por Dios Vale, vale Vale, me toca, me toca Me toca, me toca Ve a por una caña, ve a por una caña Y a por los minis Vale, lo tengo marcado Vale, me quedo un ancho No lo llevamos ¿Sabes? Márcamelo, no puedo No puedo, no puedo irte aquí No puedo irte aquí Oh La caña, la caña Daves, que no lo maten No van a nipear No me lo han traído No me he traído la caña No van a nipear Daves, me trae mi caña Que llego Que llego Te juro que llegamos Te lo juro, voy a Corre, corre Nos lo llevamos Pásame la caña, pásame la caña Vale, yo te tuneleo Para que nadie le nipe Dale Buena, buena Sí, se llega, se llega Sigue, sigue Dame mi caña ¿Hay caña para mí? No, no No, se me trae No, se me trae Voy a por una, voy a por una Cuidado que no lo nipeen, por favor, eh Es que si me trae No puedo irte aquí No puedo irte aquí No paro, no paro No paro nunca Hay que ser un gladiator, bro Dale, dale ¿Se cumplen los sueños o no se cumplen los sueños, Daves? Hay que cumplirse, hay que cumplirse ¡Rápido! ¡Le empujo, le empujo! ¡Le empujo, Daves! ¡Le empujo, Daves! ¡Le empujo! ¡Dale! ¡Dale! Bien, no le he hecho daño y le voy a mozar un poco, eh Un poco más, un poco más Ven ¡Oh! Si saltas lo coges más Si saltas lo coges más ¡Es la zona! ¡Cubo, metal, cubo, metal, cubo! ¡No estamos en zona! ¡Mira la zona retrasado! ¡No estamos! ¡Corre, corre! ¡Que le toca la zona! ¡Ahora, ahora! ¡Boxea! ¡Boxea! ¡Au! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Marco la zona, marco la zona, marco la zona! ¡Vamos! ¡Yo me traigo, me traigo! ¡Vamos otra vez! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vamos, con juego! ¡Sí, me sigo, me sigo! ¡Me lo traigo, me lo traigo! ¡Me lo traigo, me lo traigo! ¡Cien por ciento, cien por ciento! ¡Oh! ¡Buena, buena, Daves! ¡Eh! ¡Hay que sacarlo de ahí! ¡Lo saqué, lo saqué! ¿Y en el agua cómo lo hacemos? ¡Hostia, que se va a mover! ¡No, no, para, para! ¡Lo más se ha dejado posible! ¡Ponle paredes, ponle paredes, ponle paredes! ¡Ponle paredes! ¡Haz un... 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 ¡No, que lo cojo a él! ¡Mierda! ¡Cojo el agua! ¡No le cojo a él! ¡No! ¡Paredes, hijo de puta! ¡Dame! ¡Una rampa! ¡Vamos, rampa, no! ¡No, una! ¡Corre! ¡Ah, Daves, claro! Lo movemos con el agua a esta zona con paredes. ¡Claro, claro! ¡Mira, mira! ¡Claro, claro! ¡Abre la puerta! ¡Ah, qué buenos somos, bebé! ¡Madre mía! ¡Dale, Daves! ¡No puede ser, Daves! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puedo, no puedo! ¡Te juro, no puedo! ¡No puede ser! ¡Te juro que somos una puta para casa! ¡Ya veis! ¡Damos una pena, tío! ¡No, no! ¡Vamos a ganar la... ¡Vamos a ganar la... ¡Moviendole todo el rato! ¡Hasta el late! ¡Ah, me pulí de match! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Está bien, está bien! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Por debajo! ¡Por debajo de la montaña! ¡Para que no se nos vea! ¡Lo cogió, lo cogió! ¡No puede ser! ¡Ah, mierda! ¡Ah, pero es que tenemos coordinación de mierda! ¡La verdad! ¡Ya llega! ¡Ya! ¡Oh, qué buena! ¡Ahora sí! ¡Eh, nos ha dado metal! ¡Nos ha dado metal! ¡Nos ha dado metal! ¡Marqui lo hemos pescado! ¡Estaba cerca, vaya! ¡Dale, dale una más, una más tú y ahora yo! ¡Ya estamos, eh! ¡Estamos! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡No, vale! ¡Me ha dado 100 de metal! ¡Cuidado, cuidado, que vienen, que vienen cerca! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que viene el cheto, Ernesto! ¡No se han visto! ¡Daves, hay que ganar! ¡Daves, hay que ganar! ¡No! ¿Qué hace, Marqui? ¡Está moviéndose ahora! ¿Está aquí, Marqui? ¡Está moviéndose, creo! ¡Son un trío! ¡Daves, son un trío! ¡No puede ser que lo hemos movido con cañas, ¿sabes? ¡No me lo podría creer yo, eh! ¡Casi, cracker! ¡Casi, cracker de sedaves! ¡Dale, dale, dale! ¡Buena, buena, 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 buena! Tiene el nipper el de arriba, creo, eh. ¡Cuidado! Está pushando el señor Marqui, locos. ¡Craker, cracker de sedaves! ¡Le entramos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oye, otro cracker! ¡Tiene dos, tiene dos cracker! ¡Muerto, muerto, uno de ellos! ¡Cracker, 50 white! ¡Muerto, muerto! ¡Queda uno! ¡No, a pico, a pico! ¡Daves, a pico! ¡Marqui, a pico! ¡Marqui, a pico! ¡Me lo lleva, me lo lleva a Marqui también con la caña! ¿Daves, qué acabamos de hacer? Somos unos fracasados en la vida, ¿eh?